Hola Harvest, ¿cómo están? Yo soy Sara Ports y yo sirvo como el director de los Harvest Kids de la iglesia y estoy contenta de que puedas estar con nosotros el día de hoy, ya sea si Harvest es tu casa o eres un invitado, te invito a que nos hagas saber que estás aquí y puedes ir arriba de la página en la website o puedes ir a la aplicación y haznos saber que estás aquí y cómo podemos cuidar de ti. Sabes, muchas cosas han cambiado en los meses pasados, pero una de las cosas que permanece es que tenemos personal que están aquí dispuestos para orar contigo. Si te gustaría que alguien orara contigo, puedes seleccionar orar en la página de la web o puedes ir a uno de los links en Facebook o otra aplicación. Gracias a Familia Harvest por tu generosa manera de dar y estas son las maneras en que tú puedes dar, ya sea en la internet o en la aplicación o un texto o puedes mandar tu adiesmo por correo. Así que, unense a mí a alabar al verdadero Dios. Océanos de bondad, ola tras ola, misericordia llegando una vez y otra vez. Tu amor nos encontrará, tú nunca estás lejos. Las batallas están detrás de nosotros y hay batallas delante de nosotros. Dios, tú estás por nosotros. ¿Qué puede estar en contra de nosotros? Nosotros tenemos esta promesa. Tú nunca estás lejos. Hemos visto tu fidelidad en la noche más oscura. Hemos visto tu bondad, Dios. Tu favor en nuestras vidas. Donde quiera que vamos, tu gracia está a nuestro lado. Tu gracia está de nuestro lado. Batallas detrás de nosotros, batallas delante de nosotros. Dios, tú estás por nosotros. ¿O qué puede estar en contra de nosotros? Nosotros tenemos esta promesa. Tú nunca estás lejos. Hemos visto tu fidelidad en las noches más oscuras. Hemos visto tu bondad, Dios. Tu favor en nuestras vidas. Donde quiera que vamos, tu gracia está de nuestro lado. Tu gracia está de nuestro lado. Lo que venga de nuestro lado, Señor, te vamos a alabar. Tu amor nunca nos fallará y nosotros testificaremos. Donde quiera que vamos, tu gracia está de nuestro lado. Tu gracia está de nuestro lado. De gloria a gloria. En el nombre de Jesús. De llorar a bailar. En el nombre de Jesús. De batalla a bendiciones. Vamos en el nombre de Jesús. De gloria a gloria. En el nombre de Jesús. De llorar a bailar. En el nombre de Jesús. De batalla a bendición. Vamos en el nombre de Jesús. Hemos visto tu fidelidad. En la noche más oscura. Hemos visto tu bondad, Dios. Tu favor en nuestras vidas. Donde quiera que vamos, tu gracia está de nuestro lado. Tu gracia está de nuestro lado. Cualquiera que sea que venga, Dios te vamos a alabar. Tu nombre nunca nos va a fallar. Y nosotros testificaremos. Que donde quiera que vamos, tu gracia está de nuestro lado. Tu gracia está de nuestro lado. Tu gracia está de nuestro lado. No, no, no. Hasta la noche. Estoy en la orilla De todo lo que conozco La comodidad está detrás de mí Y tengo que dejar ir eso Hay libertad en la caída Cuando estoy cayendo en ti Dios sabe a dónde voy A lo mejor yo no Me inclino en el altar Una vez y otra vez Una vez y otra vez El temor a la fe Me rindo Una vez y otra vez Una vez y otra vez Tú todas Tomas todas mis preguntas Mientras batallo con ellas Hacia el piso Pacientemente tú me guías Más allá de lo que yo puedo ver Y no tengo todas las respuestas Confianza es lo que necesito Mi descanso es en el saber Que tú estás aquí junto a mí Y me inclino en el altar Una vez y otra vez Una vez y otra vez Del temor a la fe Me rindo Una vez y otra vez Una vez y otra vez Lo gano todo Cuando lo dejo ir Solo estoy dejando ir Tú estás en control Yo encuentro mi vida Cuando la dejo ir Solo estoy dejando ir Yo puedo confiar en tu amor Yo puedo confiar en tu amor Y lo gano todo Cuando lo dejo ir Solo estoy dejando ir Tú estás en control Encuentro mi vida Cuando la dejo ir Solo estoy dejando ir Puedo confiar en tu amor Puedo confiar en tu amor Lo gano todo Cuando lo dejo ir Solo estoy dejando ir Tú estás en control Encuentro mi vida Cuando la dejo ir Solo estoy dejando ir Puedo confiar en tu amor Me inclino en el altar Una vez y otra vez Una vez y otra vez Del temor a la fe Me rindo Una vez y otra vez Una vez y otra vez Me inclino en el altar Me inclino en el altar Una vez y otra vez Una vez y otra vez Del temor a la fe Me rindo en el altar Y lo gano todo Cuando lo dejo ir Solo estoy dejando ir Tú estás en control Encuentro mi vida Cuando la dejo ir Solo estoy dejando ir Puedo confiar en tu amor Tener a la fe Tener a la fe Me inclino ante el altar, una vez y otra vez, una vez y otra vez. El temor a la fe, me rindo, una vez y otra vez, una vez y otra vez. En la oscuridad estábamos esperando, sin esperanza, sin luz, hasta que del cielo tú viniste escorriendo y hubo misericordia en tus ojos. A cumplir la ley y los profetas, a una virgen vino la palabra y de un trono. Alaben al Padre, alaben al Hijo, alaben el Espíritu, tres en uno. Dios de gloria, majestuoso, alabemos por siempre al Rey de Reyes. Para revelar al reino que venía y reconciliar a los perdidos, a redimir toda la creación. Y tú no despreciaste la cruz, porque aún en tu sufrimiento tuviste el otro lado, sabiendo que esta era nuestra salvación. Jesús, por nosotros tú muriste, alaben al Padre, alaben al Hijo, alaben al Espíritu. Y en la mañana que te levantaste. Entonces, todo el cielo mantuvo su respirar hasta que la piedra fue movida, porque el Cordero había conquistado la muerte. Y los muertos se levantaron de sus tumbas y los ángeles estaban en admiración. Porque las almas de todos los que habían venido al Padre, ahora son restaurados. Y la iglesia de Cristo nació, y el Espíritu encendió la llama. Y ahora el Evangelio es la verdad. No se inclinará y no descansará. Por su sangre, por su sangre, por su sangre y en su nombre y en su libertad, Dios soy libre. Porque el amor de Jesucristo me ha resucitado. Alaben al Padre, alaben al Padre, alaben al Hijo, alaben al Espíritu, tres en uno. Dios de gloria, majestuoso, alaben por siempre al Rey de Reyes. Alaben por siempre al Rey de Reyes. Tú eres digno de todo, Señor. Tú eres digno de todo. Porque de Ti vienen todas las cosas, y a Ti sean todas las cosas. Tú mereces la gloria. Tú eres digno de todo. Tú eres digno de todo. Porque de Ti provienen todas las cosas, y a Ti son todas las cosas. Tú mereces la gloria. Tú eres digno de todo. Tú eres digno de todo, Señor. Tú eres digno de todo. Porque de Ti provienen todas las cosas, y a Ti sean todas las cosas. Tú mereces la gloria. Tú eres digno de todo. Tú eres digno de todo. Tú eres digno de todo. Porque de Ti provienen todas las cosas, y a Ti sean todas las cosas. Dios tú mereces la gloria si Jesucristo Dios te decimos que tú eres digno de todo digno de mi tiempo de todo lo que tengo porque tú mereces la gloria por quien tú eres Señor y por lo que tú has hecho por mí porque todo perfecto don proviene de ti yo te lo doy a ti Señor porque tú mereces la gloria y es en el nombre perfecto y es en el nombre sigo un igual el nombre más hermoso el nombre de mi Rey en el nombre de Jesús Amado Padre oramos estas cosas y cantamos estas cosas a ti como una respuesta por lo que tú has hecho por nosotros servimos a un Rey que merece todo eso que podemos hacer para darte para ti atrás te amamos Señor es en el nombre de Jesús que oramos Amén mientras continuamos en adoración quiero hacerles saber de unos importantes eventos que tenemos estudiantes hay un increíble final para nuestro ministerio de estudiantes este miércoles le vamos a llamar el final de primavera y son dos horas de en vivo vamos a empezar desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche va a haber enseñanza y alabanza y juegos pueden ir a esta dirección en la pantalla este miércoles y entonces la próxima semana vamos a empezar nuestra esquello de verano con sus grupos pequeños y estamos tan agradecidos por todo lo que Dios está haciendo a través de la escuela de Harvest y queremos hacerles saber de todo lo que está sucediendo aquí crecemos a leones pero no este tipo de leones este tipo de leones el tipo de leones que trabajan duro estudian duro aman aun cuando es difícil cuando los tratan mal muestran bondad cuando les gritan ellos no gritan de regreso ellos encuentran una tierra en común esos leones son especial porque estos leones que estamos creciendo son leones que resuelven problemas competientes hacen paz gente que van a hacer una diferencia para bien el día de mañana ellos tienen más potencial más posibilidades más influencia que cualquier otra generación este es el tipo de leones que estamos creciendo el tipo de leones que van a traer agua a los sedientos protección a los inocentes esperanza al mundo y en todos los campeonatos títulos y becas una cosa está sobre todo estos leones escogen amar esto es como los estamos creciendo no porque ellos ya saben cómo amar pero porque ellos fueron amados primero esto es a lo que nos referimos cuando decimos que nosotros somos leones nosotros crecemos este tipo de leones bueno amamos nuestra escuela y si tú estás interesado en una educación cristiana para tus hijos tú puedes ir a esta dirección para más detalles hombres el evento de junio es el hombre de la casa y ya está la registración abierta queremos que ustedes sean parte de este este viernes y sábado junio 12 y 13 eso aquí hay unos detalles primero es regalado y va a ser en internet eso queremos que se registren en esta dirección y eso es para todos los hombres ya sea que vengas a Harvest o no eso únete a nosotros y esperen más detalles este fin de semana de día de memorial queremos tomar tiempo para recordar a las personas que murieron sirviendo a nuestro país queremos darte gracias por tu sacrificio y quiero invitarlos ahora para que escriban unas palabras de agradecimiento a las familias de los que perdieron a alguien que estaba protegiendo nuestra libertad darle gracias por su sacrificio denle gracias por el amor a nuestro país me pueden unir en oración amado padre te damos gracias te damos gracias por este día por tu soberanía damos gracias por como tú nos proteges y nos guías padre específicamente te doy gracias por todos los que dieron sus vidas sirviendo a nuestro país para proteger nuestras libertades yo oro por esas familias que están sufriendo la pérdida de esta gente te pido que les traigas paz sabiendo que su sacrificio es algo que modelaron a tu sacrificio padre sabemos que tú mandaste a tu hijo a morir por nosotros y no podemos estar más agradecidos por la realidad de lo que eso significa señor tú tienes nos has salvado de nuestros pecados nos has limpiado de toda injusticia y padre te exaltamos y glorificamos padre te pido que tú estés con todos nosotros este fin de semana puedas continuar dándonos protección y señor te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo y todo lo que harás padre te amamos y es en el precioso nombre de Jesús que oramos pongo toda mi esperanza en la verdad de tu promesa y mantengo mi corazón calmado en la tierra de tu bondad cuando estoy en tristeza yo levantaré tu nombre los animales en la huerta no robarán mi gozo porque tú eres bueno a mí eres bueno a mí tú eres bueno a mí tú eres bueno a mí yo levanto mis ojos a los valles donde me ayuda esa encontrada y tu voz llena la noche y levanto mi cabeza para escuchar el sonido y cuando el fuego quema todo alrededor de mí yo te alabaré mi Dios y los animales en el huerto no robarán mi gozo porque tú eres bueno a mí bueno a mí tú eres bueno a mí bueno a mí tú eres tú eres bueno a mí tú eres bueno a mí bueno a mí tú eres bueno a mí bueno a mí tú eres bueno a mí tú eres tu bondad y misericordia me seguirán toda mi vida yo confiaré en tu promesa tu bondad y misericordia me seguirán me seguirán toda mi vida yo confío en tu promesa tu bondad tu bondad y misericordia me seguirán toda mi vida yo confiaré en tu promesa porque tú porque tú eres porque tú eres bueno a mí bueno a mí tú eres bueno a mí bueno a mí tú eres bueno a mí si tú eres bueno a mí bueno a mí bueno a mí Tú eres bueno a mí Bueno a mí Tú eres bueno a mí Bueno, hey Harvest Does anybody remember that song that we used to sing Hey Harvest ¿Alguien se acuerda una canción que cantábamos hace como en el 2010 que se llamaba Jesús tú eres digno El coro terminaba con la línea porque a través de tu vida tú nos compraste para Dios Jesús tú eres digno Eso es lo que tú eres Mi parte favorita de esa canción es lo que viene al último donde dice Justicia y misericordia y justicia y misericordia se encuentran en la cruz y Jesús es la persona donde podemos ver la justicia y la misericordia lo vemos en la cruz de seguro pero también lo vemos en el reino que Él está construyendo como el Mesías pero si tú pones atención de cómo las cosas son aquí en la tierra nosotros hemos escrito líneas en la arena a que escojan justicia o misericordia es una de las cosas que nos divide en el reino de la tierra buscas justicia o buscas misericordia bueno en el reino de Dios tú vas a encontrar que hay las dos justicia y misericordia el Salmo 33 dice que Él ama la justicia y su misericordia y la tierra está llena del amor del Señor Dios ama la justicia pero en su misericordia Él muestra amor al mundo y eso es lo que vamos a ver el día de hoy aquí en este pasaje la justicia de Dios y su misericordia aquí Marcos está presentándonos la justicia y misericordia de Dios con dos puntos de justicia y un punto de su misericordia es como malas noticias malas noticias buenas noticias abren su Biblia a Marcos 11 mientras continuamos en esta serie solo Jesús siervo valiente y déjenme decirles vamos a abordar unos temas pesados el día de hoy y lo último que quiero hacer es simplemente sobreabumarlos con información mientras estoy enseñando el día de hoy pueden por favor abrir su corazón a qué es lo que Dios quiere decirles el día de hoy quiero que entiendan lo que está sucediendo aquí en este pasaje pero yo he estado orando esta semana que más que información que Dios traiga transformación y al final del mensaje yo voy a caminar con ustedes en algunas maneras que ustedes pueden aplicar lo que estamos aprendiendo pero todo empieza con que tú le des a la palabra de Dios tu atención total y yo sé que esto no es fácil de hacer y es fácil distraerse mientras estamos viendo estos mensajes en la internet pero quiero retarlos a que se queden por todo este mensaje no les estoy pidiendo que me den a mí su atención les estoy pidiendo que le den a Dios esa atención pero antes de hacer eso déjenme orar amado Padre Celestial venimos delante de ti el día de hoy con corazones abiertos pidiéndote que seas tú hablando te damos gracias por tu palabra te damos gracias por cómo nos instruye te damos gracias de cómo nosotros somos los que podemos verlo realizarse en nuestras vidas y que cause transformación en nuestros corazones Señor eso es lo que queremos hacer queremos hacer lo que tú quieres hacer en el nombre de Jesús oramos amén bueno la semana pasada hablamos de que Jesús entró a Jerusalén y terminamos en el versículo 11 de Marcos 11 donde Jesús entra al templo y ve lo que está sucediendo ahí pero porque era tarde él se va a Betania y esa es una ciudad que está dos millas fuera de Jerusalén a pasar la noche en el versículo 11 nos indica que la intensidad de su entrada continúa al día siguiente si se acuerdan la semana pasada hablamos de cómo Jesús entró a Jerusalén eso reclamaba la autoridad mesiánica y la única razón porque no volteó las mesas ese día fue porque se hizo tarde eso pongan eso en mente cuando vemos el lunes como entra al templo y las próximas semanas vamos a ver cómo Jesús va a cruzar esa milla a su crucifixión y vamos a ver cómo Él va a maldecir a la higuera y después vamos a ver que su autoridad va a ser retada y va a ser una parábola contra los líderes religiosos y ahora aquí estamos al principio de ese día en el capítulo 12 pero antes de entrar déjenme enseñarles algo de cómo estudiar los evangelios no sólo hemos aprendido lo que Marco nos está diciendo pero también hemos estado aprendiendo cómo verlo a los evangelios para Lola a los evangelios con cuatro diferentes los evangelios a través de cuatro diferentes escritores y no hay contradicciones o errores entre ellos pero sí hay libros distintivos y vienen con diferencias en estilo de escribir y si tú no estás consciente de eso eso te puede confundir un poco aquí hay una herramienta que tú puedes usar para estudiar los evangelios y también va a ser de buen uso en el libro cuando ustedes encuentran diferencias de cómo los evangelios están dando eventos de la vida de Jesús quiero que se pregunten esta pregunta ¿me están dando una caja o una lista? ¿una caja o una lista? ven una caja está llena con cosas que van juntas o vean esta caja si nosotros vamos a hacer pancaques nosotros tendríamos esta caja y encontrarías blanquillos leche harina y mermelada y esto va junto porque esto es como vamos a hacer nuestros pancaques pero lo están poniendo de una manera que lo podemos ver todos juntos pero eso no es como una lista una lista nos va a dar una orden secuencial esto sería como una receta de cómo hacer los pancaques porque la receta nos va a decir cómo hacer los pancaques la receta nos va a decir la orden en cómo podemos poner todos estos ingredientes y nos va a decir que la mermelada es lo último que va en los pancaques es una caja o una lista y nosotros usamos esas dos cosas en la manera en que nosotros hablamos el día de hoy déjenme ilustrarlo de esta manera si ustedes me preguntaran hey eddie ¿qué aprendiste tú cuando te estabas agarrando tu diploma yo les diría bueno aprendí sobre la orquestación la producción de música y la historia de las películas y cuando yo les digo estas cosas ustedes no estarían enojados de saber que yo primero aprendí sobre la historia de las películas antes de la orquestación porque la manera en que yo se los dije no les estaba dando una lista cronológica pero ahora si quisiera hacer eso yo les diría bueno en mi primer semestre estudié la historia de las películas y en mi segundo semestre sobre la orquestación es la manera en que yo les explico esto que les hace saber si es una caja o es una lista que les estoy dando y eso en los evangelios es la palabra Kai y la palabra Kai se traduce como y y es una marca cronológica y en el evangelio de Marcos en este evento él nos da esta lista de los eventos que están sucediendo lo que vamos a estudiar el día de hoy nos va a estar dando los detalles cronológicos primero es la higuera luego cuando Jesús entra al templo y al final es la higuera de nuevo entonces Marcos Mateo no nos da esta lista y esto nos enseña que él nos está dando una caja y eso es extremadamente común en esta cultura romana pueden preguntarle a cualquier historiador eso es muy común en esos tiempos y como ya los he ilustrado el día de hoy eso es aún común el día de hoy la manera en que hablamos tomo el tiempo para explicarles esto porque quiero que ustedes entiendan por qué Mateo y Marcos ordenan los eventos de este día de maneras diferentes no hay contradicciones simplemente una manera de explicarlo uno es una caja y la otra es una lista aquí Marcos está mostrándonos tres movimientos en este pasaje sobre la justicia de Dios y su misericordia y la primera historia que vemos es vamos a entrar en el versículo 12 dice al día siguiente cuando se salieron de Betania tuvo hambra y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas pues no era tiempo de higos entonces Jesús dijo a la higuera nunca jamás coma nadie fruto de ti y loyeron sus discípulos ahora dense cuenta que la higuera tiene hojas y como cualquier otro árbol la higuera da fruto cuando tiene hojas bueno de hecho los primeros frutos salen antes de que empiece a dar hojas esta historia nos dice que deberíamos esperar fruto en esta higuera porque estaba fuera de temporada en temporada nos dice que no es tiempo de cosechar la higuera pero eso no quiere decir que no se debería haber cualquier fruto en ella lo que debería haber en la higuera debería ser la fruta temprana en el viejo testamento los profetas usaban la higuera como ejemplo todo el tiempo y era un símbolo de la gente de Dios y el fruto era el símbolo de su obediencia a Dios aquí en este símbolo vemos esta expresión de que Dios espera obediencia y fe de su gente como fruto pero no lo ve él no ve el fruto temprano de su gente lo que se debería esperar de ellos en verdad en Mica Dios expresa que él es como la persona que no ve fruto después de la cosecha porque todo ha sido comido y él nos dice que lo que él desea es el primer fruto de la higuera acaso eso no es increíble Dios nos está diciendo lo primero que yo espero de mi gente es su obediencia a mí que ellos den fruto espiritual y este símbolo le va a aplicar a los líderes religiosos y también va a aplicar a cualquier persona que lo rechace y lo que significa en este día después de este evento hace mil años es la verdad que los que rechacen a Jesús van a encontrar el juicio de Dios y esto no me causa gozo el compartirlo con ustedes pero es verdad todos los que rechazan a Jesús van a estar bajo el juicio de Dios pero aquí están las buenas noticias si tú escoges creer que Jesús era quien Él dice que era y tú confías en Él para la salvación entonces Dios te va a quitar de ese juicio y ese juicio nos lo da simbólicamente Jesús cuando Él maldice a la higuera para que nunca dé fruto un día va a haber un punto de que no vas a poder regresar en hebreo nos dice que así como está decidido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio una vez que mueres ya no hay otra oportunidad de que tú puedas cambiar de pensar y yo no te puedo garantizar que tú y yo vamos a terminar el día de hoy si tú escuchas su voz no endurezcas tu corazón porque un día el juicio de Dios va a ser final el siguiente paso es el templo Jesús actúa el juicio de Dios vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que venían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno esta es la segunda vez que Jesús ha hecho esto de sacar a la gente del templo y sabemos esto porque Juan nos dice sobre la primera vez cuando lo hizo en Juan 2 las dos primeras razones es que sabemos que esa es una diferente ocasión que este la primera razón es porque la mención de destruir el templo solamente está en el evangelio de Juan y esto es lo que los líderes religiosos usaron contra Jesús en Mateo cuando lo están acusando para condenarlo a muerte pero su recolección de lo que él dijo no está bien está un poco borrosa porque sería consistente de cómo los evangelios presentan el hecho de que el destruir el templo el comentario fue hace tres años en el libro de Juan y no tres días antes si hubiera sido el mismo evento Jesús dice esa línea de destruir el templo al principio de su ministerio y ahora no lo están recordando bien eso es la primera razón la segunda razón es que después de que Jesús hace eso la primera vez en el libro de Juan nadie lo persigue para matarlo en vez la gente está creyendo en él y luego dice que él no se confió a ellos que no les reveló mucho de su misión y propósito en ese tiempo pero aquí en Marcos 11 estamos viendo que después de tres años de la primera limpieza del templo Dios lo hace Jesucristo lo hace de vuelta y ahora los líderes están listos para matarlo o sí este es un evento similar pero no es el mismo evento que está siendo describido por Juan bueno siguiendo adelante ahora aquí vemos a la gente comprando y vendiendo cosas en el templo así como cambiando su dinero porque la gente está llegando de diferentes lugares o están trayendo dinero extranjero y necesitan cambiarlo para pagar el impuesto de los templos y comprar animales para el sacrificio pero Jesucristo no los está regañando por lo que están haciendo lo está regañando por donde lo están haciendo porque la evidencia nos muestra que estas tienditas habían sido establecidas en el monte de los olivos fuera del templo pero ahora que es en esta área que está dentro del templo el templo era donde la presencia de Dios moraba y era el lugar donde la gente de Dios lo adoraban y mucha gente ha tratado de usar este pasajo para decir que no puedes tener cualquier tipo de ventas en una iglesia no puedes vender café o no camisetas de conferencias absolutamente nada pero eso no es lo que está haciendo enseñando aquí primera nosotros ahora nosotros somos el templo donde Dios habita no nuestros edificios y por eso podemos decir que aún en medio de este tiempo la iglesia no está cerrada los edificios pero no la iglesia la irreverencia que está sucediendo aquí es mucho más como decir un anuncio en medio de una alabanza si tú eres nuevo a Harvest a lo mejor tú sabes y a lo mejor no de verdad nosotros somos intencionales en cómo planeamos nuestros servicios porque nosotros queremos llegar al lugar cada semana donde estamos viendo hacia Dios y le estamos cantando a él directamente y cantándole a Dios sobre Dios porque se trata de él es escribirle alabanza a él y ciertamente hay un lugar para juntarnos a alabar a Dios y hay un lugar para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas pero hay un lugar para eso pero nosotros no queremos terminar ahí nosotros queremos llegar al lugar donde estamos viendo hacia Dios y le estamos cantando a Dios y diciéndole las cosas increíbles que él ha hecho y quién él es y eso es lo que quiere decir cuando escribimos alabanza a Dios aquí en Harvest tomamos esto muy en serio y es un momento muy sagrado ese fin de semana cuando quitamos nuestros ojos de nosotros mismos y los ponemos en Dios porque yo encuentro que en esas canciones que se inclinan más hacia un testimonio yo encuentro comodidad paz en Dios pero no es hasta que yo pongo mis ojos hacia Dios cuando yo veo una perspectiva mejor y eso es cuando mi corazón encuentra sanidad eso es cuando yo encuentro la fortaleza de seguir adelante es en esos momentos cuando le estamos dando gloria a Dios entonces el día de hoy nosotros cantamos una canción que dice que tú eres digno de todo ahora imagínate que si mientras estamos cantando esta alabanza estamos cantando tú eres digno de todo tú eres digno de todo y no se olviden de comprar su camiseta solamente cuesta 20 dólares ven ese ejemplo es tan inapropiado que a lo mejor algunos de ustedes se sintieron muy incómodos y se sienten incómodos porque es absurdo y lo que está sucediendo aquí en el templo es exactamente eso algo absurdo ese es el lugar donde la presencia de Dios moraba y ahora se ha convertido de no verse diferente que el mercado alrededor del templo y Jesús entra a Jerusalén de tal manera que él está reclamando su lugar apropiado como el Mesías y esa idea continúa cuando él tiene la autoridad mesiánica para limpiar el templo él está inaugurando el reino de Dios llamando a las autoridades religiosas a restaurar la verdadera adoración en el templo así como la higuera tenía hojas y decía que tenía frutos pero no tuvo los líderes religiosos estaban anunciando el fruto espiritual pero Jesús está mostrando que ellos no mostraban un fruto espiritual y esto los va a llevar al juicio de Dios el versículo 17 dice y les enseñaba diciendo no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones la frase casa de oración de todas las naciones viene de Isaías 56 y la frase viene de cueva y aquí Jesús les está enseñando que Dios dice que este templo va a ser la declaración de la gloria de Dios a todo el mundo y no solamente a Israel sino también a los extranjeros pues eso somos tú y yo porque nosotros podemos ser parte de la familia de Dios y tenemos fe en Él y ellos convirtieron la casa de Dios a una cueva de ladrones la cueva se refiere a una cueva donde tú te vas a esconder como un rebelde que estás en contra de Dios y aquí los líderes religiosos están escondiendo en el templo pensando que si Dios hizo este lugar santo Él no lo va a destruir y entonces de hecho no los va a destruir a ellos y eso es un plan humano comparado con el plan de Dios y antes de juzgarlos como si nosotros no fuéramos nada como estos líderes religiosos piensen ustedes cuando tú has usado un plan humano en vez del plan de Dios el plan de Dios para ti cuando tu pecado es revelado es arrepentimiento y obediencia pero aun cuantas veces nosotros respondemos al pecado cuando es revelado en nuestras vidas siguiendo pecando y desobedeciendo aún más a lo mejor eso es tú el día de hoy y algo acaba de pegarle al fan y tú estás batallando en qué hacer por favor escoge el plan de Dios en vez de escoger buscar refugio en tu propio plan ven a la luz y aunque sea doloroso yo te prometo que hay un gozo indescriptible y un tesoro del otro lado si tú escoges el plan de Dios lo que Jesús hace aquí es algo grandísimo no puede enfatizar en eso y espero que no tengas una dramatización de los noventas de cómo todo esto sucedió lo que sucedió aquí es algo que casi duró todo el día aquí en el templo y ese es la semana de Pascua y eso quiere decir que hay cien mil de personas en Jerusalén ofreciendo sacrificios y Jesús entra y lo para todo y por eso en el versículo 18 la respuesta dice y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba mirado de su doctrina pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad lo que Jesús acaba de hacer aquí ha destruido todo esto y por eso los líderes están buscando destruirlo eso quiere decir que lo quieren matar ellos están enojados por lo que Jesús acaba de hacer y esta tensión solamente acaba de empezar manténganse aquí las próximas semanas vamos a ver más de esto pero aquí los líderes son amenazados por Jesús porque ellos ven como la gente está admirada por lo que Jesús está enseñando entonces Jesús está actuando la justicia de Dios en el templo y destruye esta religión hipócrita y últimamente este templo va a ser destruido por los romanos 40 años después y no ha habido otro templo desde entonces aquí Jesús está trayendo justicia pero el próximo día vamos a ver su misericordia paso 3 la fe en Dios una invitación llena de misericordia y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces quiere decir que está súper muerta entonces Pedro acordándose le dijo maestro mira la higuera que mal dijiste se ha secado eso quiere decir que se ha muerto desde las raíces mostrando la finalidad del juicio de Dios en el evangelio de Mateo nos dice que después de que Jesús maldijo la higuera se secó inmediatamente eso no quiere decir que se secó instantáneamente sino quiere decir que empezó a morir desde el principio y gracias al evangelio de Marco vemos que cuando los discípulos la vieron después de verla el próximo día cuando Pedro notó que el muerto ya está el árbol ya está muerto eso nos está trayendo luz a la finalidad del juicio de Dios respondiendo Jesús les dijo tened fe en Dios porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón sino creyere que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho por tanto os digo que todo lo que pidieres orando creed que lo recibiréis y os vendrá aquí encontramos tristemente uno de los versos más mal interpretados en la Biblia así como les dije hace unas semanas ustedes no simplemente se supone que se deben quedar en la orilla del estudio del evangelio tienes que meterte más adentro porque vas a terminar leyendo el versículo 24 y vas a orar por un avión y pensando que Dios te lo va a dar y si no sucede la gente les dicen que no sucedió porque no tuvieron fe y obviamente si no sucede que no te dan un avión pero la gente les dicen esto sobre cosas personales y de verdad es destructivo al alma pero bíblicamente la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve y aquí es muy importante de poder estudiar la frase quiero que la entiendan la fe siempre incluye las dos la aseguranza de que Dios tiene la habilidad de hacer algo y la convicción de que solamente Él está decidiendo si algo debe suceder déjenme decirlo otra vez la fe siempre incluye las dos cosas la aseguranza de que Dios tiene la habilidad de hacer algo y la convicción de que solamente Él está decidiendo si algo debiera suceder simplemente vean a Jesús orando en Getsemaní cuando Él está pidiendo al Padre que esta copa pase de Él y Él dice pero no mi voluntad sino tu voluntad sea hecha y entonces cuando nos enseña a orar Él dice venganos tu reino tu voluntad sea hecha y en Santiago nos dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastarlo en nuestras propias pasiones pero mientras tú oras que Dios la voluntad de Dios sea hecha tú todavía tienes que pedir no simplemente dejes que ese último punto te desanime de que traigas tu petición a Dios su invitación misericordia es que ores con fe y que pidas que Dios lo pudiera hacer Dios nos dice llámame y yo te responderé el clamamiento viene antes de la respuesta y luego nos dice pide y se te dará busca y lo encontrarás toca y la puerta se te abrirá pide busca y toca y esto es tan claro que esta es la manera en que debemos orar y pedir déjenme simplemente hacerlo práctico para ustedes aquí están las tres cosas que necesitas hacer para orar en fe aplica todo esto a todo lo que estés orando primero tienes que creer que Dios tiene el poder para hacerlo entonces tienes que confiar que lo que Él decida hacer o no hacer es lo mejor y finalmente clama a Dios y pídele que Él haga lo que estás orando las tres cosas cree que Él tiene el poder para hacerlo confía que Él es el que debe decidir si debe suceder pero entonces trae tu petición y pídele que lo haga esa es la manera en que tú debes orar en fe ven algunas de ustedes necesitan desatar su fe y alineen su fe a la voluntad de Dios orando y clamando que Dios haga milagros para su gloria y si es de acuerdo a su voluntad yo no te puedo decir si ese milagro es lo que le va a traer más gloria pero yo confío que Dios va a decidir eso y mi trabajo es orar yo simplemente voy a ser real con ustedes el día de hoy a veces yo estoy orando por el milagro y mientras estoy orando por el milagro mis ojos empiezan a abrirse y puedo ver los diferentes milagros que Dios ha estado haciendo todo el tiempo mientras he estado orando pero si yo no oro en fe yo no hubiera visto estos milagros y mi fe crece porque mi confianza en Dios que Él tiene la habilidad de hacer lo que Él puede hacer y yo confiar en Él y mi trabajo y tu trabajo es orar y orar con fe aquí en el contexto de estos versículos lo que Dios nos está diciendo a nosotros o sea los discípulos es esto ¿ves este árbol que es un símbolo de juicio a los que me rechazan? bueno como mis seguidores yo quiero que ustedes sepan que ustedes van a encarar muchas cosas difíciles mientras me siguen no va a ser un viaje fácil pero mientras tú tengas fe en mí yo voy a ventar esas montañas al mar siempre va a haber un camino para que tú me sigas y ese camino va a ser empalimentado por oración cuando tú y yo pasemos tiempo juntos y mientras tú pasas más tiempo conmigo tú vas a confiar en mis planes y tu fortaleza va a aumentar y cuando tú ores por esos obstáculos que están en tus caminos mientras tú me sigues confía yo me voy a encargar de eso escucha su voz el día de hoy en este pasaje Jesús no simplemente está hablando sobre una montaña Él dice esta montaña y que en el contexto de este pasaje Él está diciendo la montaña del templo el lugar que está representando a los que han rechazado a Dios y que son simplemente líderes religiosos y que han fallado en seguir a Jesús el Mesías Jesús y sus Mesías y sus seguidores están y en el versículo final en el versículo 25 del día de hoy dice porque cuando estéis orando perdonar si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros y vuestras ofensas la realidad de nosotros escuchar ese versículo hoy en día parece que Jesús cambió el tópico al hablar del perdón y yo estoy pensando que estábamos teniendo hablando de tener fe en Dios pero bueno en la Biblia el ser perdonados por Dios y el perdonar a otros esto va de mano a mano ustedes no pueden separar el recibir el perdón de Dios y perdonar a otros creo que la manera más clara que yo lo puedo decir es por dos frases y la primera es una frase falsa si yo perdono a otra gente entonces Dios me va a perdonar a mí eso no es verdad pero la verdad es que el hecho que yo he sido perdonado por Dios es evidencia de cómo yo perdono a otros lo que Jesucristo está tratando de decir es que la oración efectiva debe de ser ofrecida en fe con el espíritu de perdón es su invitación misericordiosa no permites que el no poder perdonar a otros se metan en tu relación con Dios entonces la tensión entre los entre Jesús y los líderes religiosos va a continuar creciendo y la próxima semana vamos a ver la respuesta de estos líderes religiosos pero por ahora terminamos con este mensaje viendo la juicio de Dios y también viendo su misericordia y su invitación a nosotros de tener fe en Él y así como menciono anteriormente quiero darle dos maneras de cómo aplicar este mensaje primero quizás mientras estaba hablando de cómo podemos ignorar el plan de Dios responder nuestros propios planes yo no quiero que ustedes se sientan juzgados yo quiero que ustedes encuentren la libertad encontrada en la obediencia a Dios si Dios les ha mostrado una área específica donde tú no lo estás honrando tú necesitas confesarlo necesitas arrepentirte admítelo ponte de acuerdo con Dios que es pecado vamos a empezar ahí y haz lo que se tome para poder hacerlo bien con los que han dañado tu pecado ese eres tú o la segunda aplicación es estás orando en fe de acuerdo a la voluntad de Dios hay una petición que tú estás habías estado orando por mucho tiempo y de repente ya te has vencido en esa área yo sé exactamente lo que eso es y el día de hoy yo quiero animarte a que tú tomes esa petición otra vez y tengas fe ten fe de que no importe cuán imposible eso parezca cree que Dios lo puede hacer y ora que su voluntad sea hecha y tú simplemente espera para ver qué es lo que Dios va a hacer yo estoy confiando en el Espíritu Santo de que él se esté moviendo con su gente a responder en estas dos aplicaciones saben hay algo increíble sucediendo el día de hoy que ustedes están viendo un video de este sermón y a lo mejor ustedes lo van a ver semanas o meses después de que yo haya predicado esto pero Dios está presente contigo ahora en este momento y él sabe lo que tú estás pasando él sabe dónde tú estás eso simplemente dile sí a Dios lo que él te ha estado conviccionando lo que él te ha estado enseñando simplemente dile sí Madro Padre Celestial estamos agradecidos por tu palabra estamos agradecidos por lo que tú nos has enseñado el día de hoy y Señor por esas cosas que tú nos has revelado y has traído a luz en las maneras que no te estamos honrando a ti ayúdanos a estar de acuerdo contigo y arrepentirnos de ese pecado nosotros no podemos hacer eso con nuestras propias fuerzas necesitamos que tú nos des la fortaleza y la habilidad de arrepentirnos de nuestro pecado porque nosotros nos conocemos a nosotros mismos muy bien y por eso necesitamos tu ayuda y traemos a ti nuestras peticiones las cosas que parecen imposibles para nosotros sabemos que no son imposibles para ti porque tú eres el que eres capaz de hacer las cosas que aún nosotros podemos imaginar o nosotros creemos que tú puedes responder que tú puedes cambiar cualquier cosa pero queremos que lo hagas de acuerdo a tu voluntad y confiamos en ti con esa decisión nosotros no sabemos el futuro nosotros no sabemos lo que es mejor nosotros no sabemos lo que te va a traer más glorias o nosotros nos sometemos a que tú eres el que decide lo que debe o no debe suceder pero Dios te damos gracias porque tú simplemente nos invitas a pedirte so por todas esas necesidades que están siendo traídas a ti el día de hoy te pedimos en fe y te pedimos que tú hagas esas cosas y confiamos en ti con todas estas cosas mientras seguimos adelante y oramos esto es en el nombre de Jesús amén de gloria a gloria en el nombre de Jesús de llorar a bailar en el nombre de Jesús de batalla a bendición vamos en el nombre de Jesús de gloria a gloria en el nombre de Jesús de llorar a bailar en el nombre de Jesús de batalla a bendición vamos en el nombre de Jesús Hemos visto tu fidelidad En la noche más oscura Hemos visto tu bondad Dios El favor en nuestras vidas Donde quiera que vamos Tu gracia está de nuestro lado Tu gracia está de nuestro lado Sea lo que venga a nuestro lado Dios te exaltaremos Tu nombre nunca nos fallará Y testificaremos Que donde quiera que vamos Tu gracia está de nuestro lado Tu gracia está de nuestro lado No need to rush away We would love to care for you Bueno no se tienen que ir luego luego Nos gustaría orar con ustedes Si quieren que alguien ore por ustedes Escojan la cajita de oración En la website Y alguien de nuestro personal Va a orar con ustedes Y porque el día de hoy Yo pude ser la anfitrión Me gustaría hacerles saber Sobre recursos especiales Que tenemos para familias con niños Pueden ir a esta dirección Y pueden también ir a nuestro Instagram A esta dirección Gracias Son amados Gracias 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 ¡Gracias!